Muy buenos días, agradezco su presencia, a la invitación a esta conferencia de los miércoles. Quiero empezar por recordar a un buen amigo, a Miguel Ángel Granados Chapa, un amigo que conocí de una forma muy cerca cuando estuvimos en el Instituto Federal Electoral y recuerdo muy bien que cuando el doctor Jorge Cartizo, siendo secretario de Gobernación, me hizo la invitación formal a nombre de los distintos partidos políticos de ingresar a ser parte del Consejo General del IFE. Una de las preguntas que le hice yo al doctor Cartizo en esa plática inicial en las oficinas de Bucarelli fue precisamente quiénes iban a ser el resto de mis compañeros. Y cuando me dijo el nombre de Miguel Ángel Granados Chapa, como también el nombre de José Woldenberg, Ortiz Pinquetti, Posa Orcasitas y todos los demás, inmediatamente le acepté. Fue precisamente ese prestigio que ya tenía Miguel Ángel en 1994, prestigio como periodista, como impulsor de los cambios políticos a través de la pluma, a través de sus reportajes, a través de las distintas direcciones en los diferentes diarios que participó. Fue lo que indujo principalmente a aceptar ser consejero ciudadano. A mí era muy importante saber quién era el resto. Éramos seis, quién eran los cinco restantes. Y cuando el doctor Jorge Cartizo me dijo el nombre de Miguel Ángel Granados, acepté de inmediato. Sabía yo que era una garantía de alguien que iba a actuar efectivamente de manera imparcial, objetiva, con plena legalidad en los procesos electorales que teníamos enfrente. Era la elección de 1994. Y casualmente además fuimos vecinos de despacho durante esos años en el Instituto Federal Electoral, o sea que tuve la oportunidad de verlo prácticamente diario. Siempre que teníamos alguna reunión salíamos juntos. Cuando teníamos un tiempo extra, un tiempo libre, él venía a mi despacho y iba al suyo. Estaban, eran contiguos para platicar, para comentar los eventos del día, no solamente los electorales, sino lo que iba sucediendo en el país, principalmente político. También recuerdo muy bien cuando nos decía, ahorita vengo, voy a escribir mi artículo. Y créanme una cosa, no se tardaba más de 20, 25 minutos en escribir un artículo, algo increíble. Y cuando me tocó verlo, materialmente se comía la máquina o la computadora de escribir, se la comía. Era un replicar de teclas, inclusive las propias de una computadora. Se oían, le pegaba durísimo. Y parecía, pues más bien una ráfaga, cuando él escribía, eso me impresionaba mucho, que estaba yo viéndolo y concluía su artículo, diciéndome, ya está listo y prácticamente sin corrección. Algo que lo recuerdo muy vivamente, en paz descanse, mi amigo Miguel Ángel Granados Chapa, que pasamos días muy difíciles, pero en donde pude yo ver a un mexicano íntegro, a un mexicano cabal, a un mexicano de verdad, auténticamente alguien que le aportó mucho este país. En paz descanse, Miguel Ángel Granados Chapa. El segundo comentario previo es que, como ustedes ven, estoy portando el signo del Día Internacional del Cáncer de Mama. Es un día para que todos, mujeres y hombres, recordemos lo importante que es detectar a tiempo esta enfermedad. Lo importante que es promover que cuando menos dos veces al año las mujeres vayan a hacer sus exámenes de detección, porque la detección temprana de una enfermedad de nuestra naturaleza hace efectivamente la diferencia. Nos unimos al Día Internacional de la Mujer en respecto al cáncer de mama y estamos pues muy interesados en que estos programas sigan, sin duda seguirán de una manera fortalecida el nuevo gobierno. Por otra parte, ya en lo que es el recuento de las actividades de la semana pasada, empiezo por el viernes pasado, viernes 14 de octubre, tuvimos actividades en el Estado de México, ahí estuvimos en Atlacomulco, precisamente donde propuse un combate directo en contra de la corrupción y además plantee ya una propuesta muy concreta para el nuevo gobierno, una Fiscalía de Autonomía Constitucional que combate la corrupción en los tres órdenes de gobierno, en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales. Requerimos una instancia que no esté subordinada a los ejecutivos, que tampoco esté subordinada a los vaivenes de los congresos locales o a las consignas de carácter político. Necesitamos auténticamente una instancia imparcial, una instancia neutral y por eso he propuesto que el instrumento del Estado mexicano para combatir la corrupción, que es el cáncer social que padecemos los mexicanos, que ese cáncer que tiene sus ramificaciones en todos los gobiernos pueda ser combatido de forma eficaz con el mejor instrumento y es una Fiscalía de Autonomía Constitucional para combatir la corrupción. Lo planteé precisamente en Atlacomulco, donde ha sido la cuna de una cultura más allá de los políticos que han nacido en Atlacomulco y es la cultura de que un político pobre es un pobre político, es decir, es la cultura patrimonialista del poder, es la cultura que induce al servidor público a enriquecerse para no ser un pobre político. Por eso mismo quise escoger simbólicamente a Atlacomulco para hacer esta propuesta que estoy seguro la vamos a poder llevar a cabo en el gobierno del próximo año. Después de Atlacomulco, que por cierto fue un evento muy alegre y con amplia participación, algunos de ustedes estuvieron ahí, pues 600 personas, militantes del Partido Acción Nacional. El sábado siguiente, el sábado 15 y domingo 16 de octubre, los dediqué a una gira en el estado de Campeche. Arribamos muy temprano, lo que fue el sábado, tuvimos una conferencia de prensa a las 10.30, en donde estuve yo acompañado por el senador Sebastián Calderón Centeno y el diputado local, Luis Calderón Barrera. A las 11.30 horas fue invitado por el alcalde de Campeche a la inauguración de un parque popular denominado Novia del Mar. Por cierto, ahí me encontré también con el gobernador del estado, que igualmente había sido invitado por el alcalde Carlos Rosado, alcalde panista, alcalde de la ciudad capital, que es Campeche. A la una de la tarde nos trasladamos a Champotón para tener un evento que es el tercer municipio más importante para el pan en Campeche, Champotón. Y ahí estuvimos con el diputado José Luis Cornelio Sosa, que por cierto se unió, se sumó ahí mismo en Champotón a los esfuerzos de México adelante para ser parte integrante y va a ser nuestro representante en Champotón, el diputado Cornelio Sosa, que fue por cierto una sumatoria que nos da una fuerza determinante en el tercer municipio más importante del panismo en Campeche, que es Champotón. A las 18 horas nos trasladamos de Champotón a Ciudad del Carmen. Ahí tuvimos una conferencia de prensa en el Comité Directivo Municipal de Ciudad del Carmen y a las 7 de la noche tuvimos un encuentro ya con la militancia, alrededor de 600 personas, en donde por cierto estuvieron los liderazgos más importantes de Campeche, los liderazgos panistas más importantes de Campeche. Jorge Rosiñol, exalcalde de Campeche, igualmente estuvo el exsenador Jorge Norhausen, acompañándome en ese evento, quien además había sido presidente del partido allí en Campeche durante bastante tiempo, diputado federal, igualmente Jorge Norhausen, Guadalupe López, exalcaldesa igualmente de Ciudad del Carmen, me estuvo acompañando. Entonces fue una reunión realmente muy estimulante para el movimiento México Adelante porque nos acompañaron por los principales liderazgos campechanos allí en Ciudad del Carmen. El domingo 16 estuvimos en un municipio agrícola, un municipio rural de agricultores, de ganaderos, de pescadores, Sabancuy es el nombre del municipio, ahí con alrededor igualmente unos 600 militantes panistas. Y finalmente estuvimos a las 3 de la tarde en la capital del estado para concluir nuestra gira también con un evento muy importante en la capital del estado, donde fue presidido por Eric Chong González, nuestro presidente del Comité Directivo Estatal. El lunes 17, es decir, el día de antier, tuve un encuentro con representantes del Movimiento México Adelante de todo el país, los convoqué aquí a Ciudad de México, en primer lugar para organizarnos ya en la recolección de firmas. Estuvieron presentes todos los representantes de todos los estados, de las 32 entidades federativas y establecimos las metas, los objetivos, los tiempos. Ya me dio mucho gusto pues ver los entusiastas activos que iban a rebasar las metas, inclusive no solamente en número, sino en tiempo. El martes 18, es decir, el día de ayer, tuve dos encuentros igualmente importantes, uno con empresarios en el Club de Industriales, donde estuvieron un poco más de 400 empresarios de las distintas ramas del país. Estuvo doña Isabel Miranda de Guales, estuvieron concesionarios de la radio y de la televisión, representantes de las distintas empresas del país, embajadores, recuerdo el embajador de Bélgica, representantes de la embajada de Japón, el embajador de Chile, varios embajadores que estuvieron igualmente presentes, empresarios de todo el país, de las distintas ramas, en donde tuve la oportunidad de plantear mi visión del país. Una visión de México en positivo, una visión que busca fortalecer los activos, la parte positiva del país sobre aquellos males que tenemos que estar combatiendo, una visión de México adelante. Posteriormente me trasladé a la Cámara de Radio y Televisión, en donde igualmente hice un planteamiento amplio sobre lo que representa México adelante. Para esta semana pues tenemos una semana muy intensa, cada día las semanas son más intensas. El día de mañana me trasladaré a Tabasco, voy a tener distintos encuentros, no solamente en Villahermosa, sino en diferentes partes del Estado de Tabasco. Me concentraré pues prácticamente lo que es jueves y viernes en Tabasco, una entidad que por demás pues ha estado afectada por las lluvias y últimamente por las inundaciones. Ahí estaré con ellos, estaré con los militantes de acción nacionales. Están todos ustedes cordialmente bienvenidos. El sábado 22 me trasladaré a Monterrey, ahí voy a tener encuentros con militantes, con empresarios, con medios de comunicación. Voy a tener una actividad muy intensa en Monterrey, pero voy a regresar a Ciudad de México a una comida con militantes de las 16 delegaciones, una comida que va a encabezar el diputado Agustín Castilla, de alrededor con unos 500 militantes, de 500 a 600 militantes en Ciudad de México. Les daremos los datos para que ustedes los tengan presentes y nos puedan acompañar, algo que les queda por relativamente cerca porque va a ser en Ciudad de México. El domingo 23, después de este encuentro que tendré en Ciudad de México, estaré pasando todo el día en Querétaro, en Querétaro Capital y también en Querétaro Municipios, me parece que va a ser San Juan del Río, Tequisquiapan, Amealco, en fin, ya les diremos con toda precisión, pero estamos ya programados para ir el próximo domingo 23 a Querétaro. También, por otra parte, les informo que la Casa Encuestadora Parametría, hace dos días publicó una encuesta que quiero compartir con ustedes y que la podrán encontrar esta encuesta si quieren tomar nota de la página en internet www.parametría.com.mx. En esta encuesta, que es una encuesta seria, una encuesta hecha en casa habitación, arroja los siguientes datos. Santiago Cril Miranda, entre panistas, son los datos entre panistas, Santiago Cril Miranda, 42%, Josefina Vázquez Mota, 29% y Ernesto Cordero, 7%. Es decir, voy arriba, más de 10 puntos, en lo que es la encuesta de parametría entre panistas, que fue difundida hace un par de días. Es la última, por cierto. Y en la encuesta abierta, llegamos ya en lo que es no solamente panistas, sino todos los ciudadanos. Santiago Cril Miranda, 28%, Josefina Vázquez Mota, 22%, Ernesto Cordero, 6%. Aquí pues también llega una ventaja a más de 5 puntos respecto de Josefina Vázquez Mota. Ahí están los datos y si ustedes quieren conocer los detalles de la encuesta, pues ahí está la página de internet para que ustedes la puedan consultar. Por último, quiero hacer un comentario respecto de la información difundida el día de ayer por mi partido respecto al método y a la forma como se van a elegir las distintas candidaturas con motivo de la elección del próximo año. En primer lugar, México Adelante es un movimiento que busca recuperar los valores esenciales del panismo. Uno de esos valores esenciales es el de la democracia, el de su democracia interna. Por eso y precisamente por este movimiento y por lo que representa y por lo que yo pienso en mi partido, le deseo pedir al Comité Ejecutivo Nacional que reconsidere las designaciones que ha reservado tanto para senadores como para diputados, porque estamos hablando que es un poco menos del 50% las designaciones que van a hacer respecto de diputados y un poco menos del 75% de las que van a llevar a cabo en materia del Senado. Creo que esto aleja al partido del militante y también lo aleja de la ciudadanía. Creo que esto no lo debemos de dejar pasar. Sabemos que el Comité Ejecutivo Nacional tiene las facultades legales y es el órgano legítimamente facultado para llevar a cabo este tipo de decisiones, pero me parece que es un error de carácter político en una elección que vamos a necesitar a toda la militancia que participe de manera activa, de manera entusiasta, dejarla a un lado en el acto más importante para la militancia en una elección previa como la que vamos a tener el próximo año, pues que es precisamente elegir a sus representantes. Estamos hablando ya de porcentajes realmente que rebasan cualquier situación de excepción. Las designaciones, desde el punto de vista, deben de ser solamente en casos excepcionales y no la regla, pero si ya hablamos que casi el 50% de diputados van a ser designados y si más del 70% de los senadores van a ser designados, pues estamos hablando de que la excepción se convirtió en la regla. Y por lo tanto, lo que yo solicito al Comité Ejecutivo Nacional es que reconsidere esta decisión, que abra un espacio de reflexión, de intercambio de ideas, no solamente con los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República, sino con todos los aspirantes, diputados, senadores de los diferentes estados donde el Comité Ejecutivo Nacional se los ha reservado para tomar su decisión y hacer las designaciones correspondientes. Yo creo que es momento de unidad y precisamente para poder construir la unidad del partido se requiere tener un amplio consenso en la base. Esta acción de ninguna manera fortalece la unidad del partido, que es condición necesaria para sacar la elección del próximo año. Por lo que hace la elección ya de los aspirantes, yo tomo nota de la decisión que concluyó la Comisión de Elecciones, que adoptó la Comisión de Elecciones. Como lo dije de antemano, lo que resolviera la Comisión de Elecciones, yo estoy de acuerdo por lo que hace la elección para el candidato a la presidencia de la República. Me hubiera gustado más una elección abierta, como lo dije, como lo argumenté en distintas ocasiones, pero también reconozco que no solamente la Comisión de Elecciones tiene la autoridad, sino que hizo un ejercicio serio, responsable, haciendo las valoraciones de los costos y beneficios. Llegó a esa conclusión que yo respeto por lo que se refiere a la elección para la candidatura a la presidencia de la República. Respecto de las demás elecciones que tienen que ver con las candidaturas al Senado de la República y a las diputaciones federales, sí pido una reconsideración para que efectivamente las designaciones sean la excepción y no la regla. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan a mí en formular. Ernestina Álvaro, de TNBS Radio. Quiero preguntarle sobre lo que ahorita mencionaba, si podría ser un poquito más preciso. La cuestión de este método para designar a su candidato presidencial no estaría ya con el mundo, o sea, automáticamente hay más desventaja con el político, va a tener una elección abierta. Yo otra cosa es, con estas designaciones, que ya se le ha llamado de gaso, no se podría, o sea, no se correría el riesgo de volver a pasar por algo como en 2009 cuando perdieron todo lo mal a mi decisión. Gracias. La elección abierta a la militancia es un método que se prevé en los estatutos y es facultad de la Comisión de Elecciones tomar esa decisión. No es facultad de quienes aspiramos a la candidatura del PAN a la Presidencia adoptar una decisión de esta naturaleza. Por lo tanto, estatutariamente, legalmente tiene esas facultades de la Comisión de Elecciones. Yo di mi punto de vista, claro, lo argumenté para que lo valorara la Comisión de Elecciones, pero también confío en que la Comisión de Elecciones tomó en cuenta todos los elementos y arribó a esta decisión. Yo la capto y la respeto, tal y como lo anticipé antes que tomara esa decisión y estoy seguro que llevándose a cabo en condiciones de equidad en la cancha y en condiciones de imparcialidad por parte de la Comisión de Elecciones, estoy convencido de que va a resultar un proceso en el cual se va a fortalecer el partido. Y hemos visto, también hay que decirlo, y son uno de los elementos que valoró la Comisión de Elecciones, y hemos visto que en los casos de otros partidos cuando han tenido elecciones abiertas, han sido un fracaso. Pues vamos a ver si no es un fracaso la elección del PRI o cualquier otra elección que se haga de carácter abierto. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que se lleve a cabo y se despliegue en todo el país con los riesgos y los costos que esto implica. Y no necesariamente son riesgos y los costos que pueden asumir los partidos políticos. Entonces, también una decisión de esta naturaleza, pues yo la entiendo en función de la responsabilidad de quien debe tomar esa decisión, que es la Comisión de Elecciones. Por lo demás, creo que fui muy claro en cuanto a lo de las designaciones. Es claro que una designación le resta la posibilidad a la militancia de decidir quién debe ser su candidato. Y precisamente esta situación, pues, puede alejar al militante de la elección del próximo año. Pero no solamente eso, puede ser fuente de división. Y ya hemos visto en elecciones pasadas, cuando se excede el número de designaciones, lo que acontece, como fue el caso de la elección del 2009. Por eso, precisamente por estas razones, estoy pidiendo una reconsideración. Martín Tocán, de La Razón. Señor, buenas tardes. Preguntarle primero si usted consideraría que esas designaciones podrían asemejarse un poco a lo que se conoció como el de Darcy en el PRI. Si hay alguna forma o si estaría usted buscando, o sea, si no se reconsidera, usted buscaría alguna forma de impugnar ante autoridades electorales o ante los órganos mismos del partido que se cambiara esta forma, esta forma de elección. Por otro lado, usted, con la forma de designación del candidato presidencial o de elección del candidato presidencial, ¿cómo se siente la correlación de fuerzas entre los tres candidatos? Usted, ¿dónde se ubica? Hacia el interior del partido. Muy bien. Perdón, si me permito. Ayer el expresidente Fox habló de una amnistía parecida a lo que le zeta el N para los Zetas o para los sicarios o para los grupos de narcotráfico. Esto no sería tanto como reconocerles beligerancia, reconocerles otro tipo de figura política a los sicarios o a los narcotraficantes que son considerados criminales y no otro tipo de grupos. Sí, cómo no. Cuatro preguntas, cuatro respuestas. Las designaciones dentro de Acción Nacional se hacen con reglas. No es un acto arbitrario, hay que decirlo con toda precisión. No es lo ideal, no es la elección por parte de los militantes, pero tampoco es un acto arbitrario ni tampoco podría designarse como dedazo. Tiene reglas y lo que hay que ver qué tipo de reglas son las que van a utilizar para hacer las designaciones, qué tipo de parámetros van a llevar a cabo, si van a hacer encuestas, de qué manera se van a hacer esas encuestas, cuántas encuestas, de qué casas encuestadoras, qué promedio va a ser el mínimo para que puedan estar participando quienes van a ser designados. En fin, qué tipo de requisitos se les va a pedir, aparte de su currículum de experiencia, qué otras condiciones se les va a solicitar. En fin, entonces hay que ver las reglas, el método para llevar a cabo esas designaciones para hacer una consideración de carácter final. Simplemente lo que yo apunto es que yo hubiera preferido que la mayoría de senadores y la gran mayoría de diputados fueran electos por la militancia. Ese es mi planteamiento y que por excepción se hubieran hecho designaciones. No quiero yo descalificar todas las designaciones, que quede muy claro. Hay distritos, municipios y entidades que inducen a hacer una designación por las circunstancias propias de las entidades. Quizá en un distrito no tengamos un buen candidato, entonces habrá que buscar un candidato de la sociedad. Bueno, en ese caso es claro que ese candidato de la sociedad, si compitiese internamente, no iba a ganar la elección interna, entonces hay que hacer las designaciones. Entonces, yo no estoy en contra de las designaciones en general, estoy en contra de que el método de designación sea el método mayoritario, tal cual. Segunda pregunta, si voy a impugnar o no. Es algo que voy a valorar en el curso de los próximos días porque quiero yo entender las razones por las cuales se optó por hacer las designaciones en ciertos estados y en ciertos distritos. De primera mano no conozco esas razones, quiero conocerlas. Quiero convencerme de que en tal o cual estado, por ejemplo, que se van a designar los senadores, hay razones de peso insuficientes. Soy una gente que no se cierra, no veo las cosas en blanco y negro, sino me gusta ver las cosas en sus méritos. Entonces, voy a estar analizando cada uno de los distritos porque habrá distritos o habrá entidades en donde sí se justifica hacer una designación y yo la avalaría y por supuesto que estaría yo de acuerdo, pero habrá otros que no. Entonces, voy a hacer esa selección para poder discriminar aquellas que pienso que eran necesarias y aquellas que pienso no eran necesarias. Lo que yo objeto es el porcentaje y lo que objeto el porcentaje es que ese porcentaje sea mayoritariamente de designaciones. Tercero, la correlación de fuerzas. Yo creo que es muy claro con esta última encuesta de parametría que voy con muchos puntos arriba en una encuesta seria de casa habitación. En los recorridos estoy constatando esos números ya físicamente en las reuniones, en las adhesiones que voy teniendo de liderazgos panistas dentro de cada una de estas entidades. En consecuencia, yo digo que las cosas van bastante bien y que la correlación de fuerzas en este caso me favorece. Por eso voy a hacer un análisis de qué estados se reservaron y qué distritos para hacer una valoración a ver si esas designaciones pudiesen o no favorecer a alguno de los contendientes. No quiero hacer un juicio rápido, un juicio sumario sobre esto. Tengo que hacer una valoración para poder llegar a esa conclusión. ¿Pero hoy puede darnos algún porcentaje de cómo están las fuerzas para los tres? Para mí es muy claro. Ahí están los datos de parametría. En panistas tengo el 42%, Josefina tiene el 29% y Ernesto Cordero 7%. Ahí está claro. El cuarto punto es algo que yo ya comenté. Estoy en desacuerdo con la posición de mi exjefe y mi amigo, exjefe y mi amigo, así lo quiero decir, Vicente Fox. Él tiene una idea. Habla de amnistía, habla de cese al fuego y yo creo que con los criminales no hay más que meternos a la cárcel. Para mí es muy claro. El criminal debe estar en las cárceles y no en la calle. El criminal no puede participar en una mesa de negociación y no puede ser objeto de una amnistía. La criminalidad no. Algún tipo de activismo de carácter social, inclusive que linde con la subversión, pero por una causa justa, por una causa que puede estar equivocado en el método, pero no en la causa. Ahí se puede hacer una consideración de otro tipo como la hicimos en el caso del EZLN, porque la causa era buena, el método era equivocado. En el caso de un criminal, el método es equivocado, pero sobre todo lo que es más equivocado igualmente es la causa o el fin. El fin es el beneficio propio en contra del perjuicio ajeno. Esa es la causa de un criminal, beneficio propio, perjuicio ajeno. Y ese perjuicio muchas veces es la muerte, o es quitarle el patrimonio, o es restar la integridad a una persona. No puede haber amnistía en contra de un criminal. Punto. Tal cual. Antonio Baranda, de Reforma. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También sobre el método de selección para senadores y diputados, ya nos adelantaba un poco sobre que va a valorar la posibilidad de impugnar, pero me gustaría saber en su análisis. Todavía no lo decido, ni siquiera digo, voy a hacer un proceso de reflexión sobre esto, pero mi idea en principio no es impugnar. ¿A qué atribuiría entonces que se haya dado esa situación de elegir directamente a los diputados y a los senadores en una gran mayoría a través de este método? Y si considera que además de un error político decidirlo de esta manera es un asunto también antidemocrático, una respuesta antidemocrática, perdón, de su partido. Bueno, son dos preguntas. La primera es que quiero conocer las razones de primera mano. ¿Por qué, por ejemplo, el Estado de Tamaulipas fue reservado para designación en el caso de senadores? ¿Cuál es la razón, por ejemplo? ¿Por qué en algunos casos en el Estado de México se reservan ciertos distritos y otros no? Quiero conocer esas razones. Entonces, una vez que tenga yo analizado distrito por distrito y entidad por entidad federativa, voy a poder hacer una valoración pues ya con la información suficiente, porque sí estoy convencido que en algunos casos no había otra más que hacer designaciones. Y esas designaciones otra vez no son actos autoritarios, son actos que se fundamentan en un estatuto y que requieren de un método. Pues quiero también conocer el método de las designaciones. Se va a tomar en cuenta, por ejemplo, encuestas, que para mí sería un referente obligado. ¿Cuántas encuestas? ¿De qué casas encuestadoras? Por ejemplo, una que la propongan los aspirantes, otras que las proponga el partido y entre esos dos, casas encuestadoras que propongan una tercera, por ejemplo, y que sea la media, el número, digamos, promedio, el que pueda dar ese resultado más otro tipo de valoraciones. Quiero conocer ese método. Entonces, no estamos hablando que una designación es antidemocrática per se. Ese no es el punto, porque va a haber método y además está en estatutos. O sea, es algo que está previsto en el partido para situaciones excepcionales. No, lo que yo critico no es la excepcionalidad de una designación. Lo que yo critico, y eso debe de quedar muy claro, es que en la mayoría de los casos se están haciendo designaciones. Es decir, se está utilizando la excepción como regla y esto va a generar, sin duda alguna, una reacción por parte de la militancia. Y lo que se desea, sobre todo en un momento previo a nuestra elección, es mantener a la militancia cohesionada, unida, sin que tenga nadie argumentos de división, porque esto debilita al partido. Ese es el punto. mi consideración es mucho más política que de otra naturaleza y mucho más política con miras a la elección del próximo año que en una circunstancia aislada o teórica. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Karina. Preguntarle, ¿va a pedir usted una reunión directamente con los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones para saber este tipo de designaciones, para saber por qué estas designaciones o de qué manera se va a enterar de primera mano, por un lado? Por el otro lado, ¿este método de selección del candidato, como la presidencia de la República, no cree que sea benéfico para uno u otro los aspirantes? No considera usted que pueda haber ahí ya algún tipo de cargada. Y por último, preguntarle si va a cambiar su estrategia a partir de ahora, acercándose más a la militancia, quizá ya no haciendo mítines con toda la gente, porque pues ya va a ser un método cerrado. Gracias. Sí, cómo no. Tengo yo un representante ante el partido y ante la Comisión de Elecciones, que él inclusive tuvo la oportunidad de platicar ayer con el jefe nacional y con algunos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Es el senador Sergio Álvarez Mata, que es mi representante personal. Él me ha mantenido en contacto directo, no fue una sorpresa para mí. El hecho de que no haya sido sorpresa no quiere decir que yo hubiese estado de acuerdo. Mi opinión es la que acabo yo de vertir. Entonces, yo le voy a pedir a mi representante que ocurra con algunos otros integrantes del Movimiento México Adelante, pues para que puedan recabar esa información y hacer una valoración justa, independientemente de las reuniones que tendré yo con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional con Gustavo Madero. La estrategia pues es la misma, es ir a ver a los militantes. Estamos en esta primera etapa de México Adelante, en la etapa de fortalecer al partido, en esta ruta de giras que cada día van a ser más intensas y que estoy además recibiendo una respuesta francamente positiva. Gracias, Karina. No, perdón, falta una. ¿Y crees que este método favorece a uno u otro de los candidatos? Mira, yo digo que en principio no. Creo que tenemos que ir valorando lo de la cancha pareja y el árbitro imparcial día a día. Hasta ahora pues creo que las cosas ahí van y creo que la confianza de mi parte hacia la Comisión de Elecciones es total, para decirlo con claridad. Javier Quiles de Radio Fórmula. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor presidente? Javier. Anoche está, usted ya dijo que habían hablado con ustedes, con los precandidatos, o bien con sus representantes y creo que estuvieron de acuerdo. Fue el caso que habló con José Espina, o con alguno de sus representantes. La segunda, ante este escenario y siguiendo con los eventos que han tenido a nosotros precandidatos, ¿ves un piso parejo o no real y honestamente ves un piso parejo o consideras que no? Y finalmente, en relación a tu ex jefe y amigo, cuando era secretario de Gobernación, ¿tuvo algún indicio de que Vicente Fox quisiera acercarse para entonces encontrarle algún arreglo a la delincuencia, algún indicio? Gracias. Muy bien. Sí hemos estado en contacto con la Comisión de Elecciones. Yo me imagino, no tengo la cita textual del presidente de la Comisión de Elecciones, pero yo me imagino que fue exclusivamente su comentario referido al método para los que estamos aspirando a la candidatura presidencial. Porque todos nosotros dijimos de antemano que lo que resolviera la Comisión de Elecciones lo íbamos a acatar. Punto. Yo lo vine diciendo varias veces en días anteriores y además mi representante llevaba ese mensaje, esa posición ante la Comisión de Elecciones. Es decir, método para elegir al candidato presidencial, no los métodos para elegir a senadores y diputados. Es otra cosa. En eso yo tengo mis comentarios y ya expresé mi crítica y mi posicionamiento y mi petición que el partido reconcidere. En lo otro le doy la plena confianza a la Comisión de Elecciones. Yo veo que en este momento no hay problema de cancha dispareja, ni tampoco de imparcialidad en los árbitros o parcialidad. No lo veo. Y vamos a estar revisando esto día a día. En el momento que tengamos un poco, ya no digo rojo, amarillo, Javier, inmediatamente lo vendré yo a comunicar con ustedes y pondré mi queja ante el partido. Por último, respecto de mi ex jefe y amigo, de ninguna manera. Él mismo contestó, estuve yo viendo o leyendo más bien parte de su ponencia y sobre todo la parte de preguntas y respuestas. Y le preguntaron por qué había cambiado de posición. Y una de las respuestas que dijo, dijo él, o al menos fue la que yo leí, me dice, pues es la edad. Fue la respuesta. ¿Qué quiere decir con esto? Que durante su administración el combate fue parejo, intenso, directo. Ahí están los resultados, ahí están las tradiciones, ahí está la erradicación de cultivos. Por cierto, estamos más o menos en los mismos números, inclusive más altos que los de la actual administración. Ya está el esfuerzo. Esa fue la contestación que dijo mi ex jefe y amigo. Y por lo que a mí toca en la administración del presidente Fox, pues la batalla fue campal, directo, de manera que es un cambio de posición que él mismo ya explicó por qué motivos. ¿Tenemos alguna carta? ¿Tenemos una carta de Cordero? ¿Llevo una carta de Cordero? No, no. Pues no, no. No, pero yo sigo insistiendo en los debates, que platican y que platican. Lilia Saúl de El Universal. Hola, buenos días. Buenos días. Le quisiera hacer unas preguntitas. Una es, bueno, hoy en la mañana José Espina y Orcasita decían en la radio que la decisión de elegir este método fue para abrir espacios a ciudadanos y a mujeres. Y, bueno, ayer hablamos con Prats y él decía que esta decisión también se debía a las destinaciones directas, en el caso de diputados y senadores, a inseguridad, falta de membresía y disputas internas en algunos de los distritos que, bueno, más bien en la mayoría de estos distritos se decidió. Me gustaría saber su opinión, ya digamos, sabiendo que estas voces están diciendo esto directamente. Y si se justifica que por eso se haya decidido, yo me preguntaría, tan mal están en el tema de la membresía en algunos estados o tan mal están en inseguridad en algunos estados que es imposible que el Partido Acción Nacional pueda postular a candidatos o tan mal están en las disputas internas como hemos visto en los casos de, no sé si es Jalisco, pero bueno, me gustaría saber su opinión. Y la segunda pregunta sería, en el caso de la elección cerrada a militantes y adrientes de la presidencial, me gustaría saber si Cris aceptará el resultado de la elección, si esta no le favorece, a pesar, pues a pesar de que usted va arriba en las encuestas que nos ha mostrado, ha criticado el padrón con el cual se llevará a cabo esta elección interna. Y también me gustaría saber si es confiable que se lleve a cabo esta elección interna con un padrón que tiene afiliaciones masivas a favor de Ernesto Cordero y que ha sido estas afiliaciones masivas que se han dado a conocer en actos públicos. Bien, yo creo que sobre todo las dos primeras argumentaciones que sustentan las designaciones son correctas. Hay distritos que sí deben de reservarse para candidatos externos, es decir, para candidatos que se les llaman ciudadanos y efectivamente con nuestras reglas internas para promover la equidad de género en lo que es las candidaturas también se justifica. Entonces, nada más hay que ver caso por caso. A mí lo que me parece incorrecto es el número y el porcentaje final. Es lo que estoy yo argumentando. El argumento, también lo digo de seguridad, pues creo que no es tan valedero porque nosotros íbamos a tener que hacer campaña en todos los distritos y en todas las entidades creativas. Yo no he dejado de ir a ninguna por situaciones de seguridad. Entonces, creo que más bien es el argumento de abrir posibilidades externos. El argumento de las mujeres creo que es un buen argumento. Y el argumento de las disputas internas, pues no me parece tan sólido porque para eso son las urnas, precisamente para dirimir las fuerzas internas. Esa es la mejor manera en la democracia como se pueden saldar las diferencias. En cuanto al resultado final, yo digo que una elección va construyendo su legitimidad día a día. Entonces, vamos a esperar al último día para conocer la legitimidad de este proceso interno y de tener ya un juicio valorativo. Ustedes conocieron mi decisión en el 2005. No es algo que yo tenga que venir a aprobar la unidad de mi partido y menos, digamos, una conferencia de prensa. Es algo que yo he construido todos los días en movimientos y en decisiones muy difíciles para mí. Siempre he optado por el beneficio del partido. Pero vamos no dando una carta abierta aquí ni suscribiendo un cheque en blanco. Vamos viendo que esto realmente ocurra día a día. Y estoy seguro por otra parte de ganar. Bueno, pues, muchas gracias. Perdón, una más. Sí. Georgina, Santiago. Ahí va el micrófono. Georgina. Senador, ¿hay tiempo para dar más atrás a este mecanismo de designación? Porque entiendo que el 22 debe de notificar al IFE sobre estos mecanismos. Mira, siempre hay más tiempo que vida, dice el refrán. Y yo creo que cualquier decisión de esta naturaleza puede cambiarse, puede cambiar, independientemente de los tiempos y de las formas. No hay nada que no sea irreversible o definitivo, salvo los resultados electorales. Todo lo demás es perfectamente modificable o cambiable. Otra vez, yo creo que tenemos que ir viendo distrito por distrito, entidad por entidad, para hacer una valoración justa sobre eso. Una vez que yo la tenga hecho, la comparto con mucho gusto con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en los eventos que nos desean acompañar. Gracias a todos.